Mire, usted recordará esta tragedia ocurrida en Ubalde, Texas, en una escuela muy cercana aquí al noreste. Y bueno, resulta que el portal Austin American Statement reveló nuevas imágenes y audios que desmienten la teoría de la policía de Texas, que no contaba con el armamento suficiente para enfrentar al tirador durante el ataque a la escuela primaria Robb en Ubalde, Texas. En las imágenes se aprecia el momento que un auto choca y al tirador de 18 años disparando contra dos personas afuera de la escuela. Posteriormente, se ve al joven entrando al edificio escolar y caminando por los pasillos con un arma larga. Cinco segundos después, dispara dentro de un salón por más de dos minutos. Tres minutos pasaron para que los primeros agentes de seguridad entraran a la primaria. Sin embargo, tardaron más de una hora para actuar contra el agresor. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Get in! ¡Get in your room! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Gracias por ver el video.